Estoy vivo o estoy muerto Fui el agua, fui el fuego Estoy vivo o estoy muerto Fui el agua, fui el fuego Bienvenidos a mi entierro Velatorio por mis restos Es la vida la que mata Si deprimes a tu alma Es la muerte la que arrasa Agrandando cada llaga Estoy ciego o estoy cuerdo No recuerdo nada de esto Mi cabeza está de pedo Las secuelas están dentro Trastornado busca cura En esta noche oscura Dime si estás a la altura O exorcitas a la luna Eres tierra, eres viento Tal vez llega tu momento Mi momento llega lento Pues mi cuerpo ya no siento Floto libre como el hielo En un vaso de añejo Despertando yo ya siento Que todo esto fue un sueño ¡Vadá! ¡Vadá! Gracias por ver el video.